Hola amigos de YouTube, en este tutorial les voy a enseñar cómo pegar botones a este chaleco y cómo riguear un cinturón. Las técnicas que voy a usar son prácticamente la misma, solo que la del cinturón va a ser un poco más compleja y se basan en una técnica de la vieja escuela, pero con un twist moderno que se puede hacer a partir de mayo de 2020. Entonces, desgraciadamente en versiones anteriores a esta no se puede reproducir el tutorial, así que les recomiendo utilizar Maya 2020. Lo que voy a hacer es seleccionar el chaleco y pueden usar faces, edges, vértices o cualquier otro elemento que esté cerca de la geometría central del botón al que quiero pegar y voy a ir seleccionando. No tiene que estar así como en el puro mismo punto exacto, pero el más cercano es la mejor opción. Una vez que tengo todos los edges seleccionados, voy a ir al menú Rigging, Constraint y voy a crear un rivet. Los rivets antiguamente se creaban a mano o con programación, pero lo que tienen de especial estos nuevos de Maya nativos es que funcionan con Matrix. Entonces, se pegan perfectamente a la geometría jerárquica que utilizamos, que en este caso es el chaleco. Una vez que ya los puedo acomodar, y esa es otra de las ventajas que tiene, está completamente limpio el nodo y los puedo acomodar a mi gusto. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el botón y luego el locator, en ese orden, darles p de parent y empezarlos a pegar uno por uno. Una vez que tengo eso, pues el setup, aunque no lo crean, ya está. Solo que no queremos estar viendo o tocando o manipulando estos locators porque nos pueden llegar a confundir. Lo que pasa es que si los escondemos por la jerarquía, se nos van a esconder los botones. Entonces, yo les recomiendo seleccionar el locator, ir al Attribute Editor, donde dice Pin Output Shape, donde dice Object Display y quitar el Check de Visibility. Eso va a esconder el locator, pero va a mantener encendido el botón. Voy a salvar acá. Bueno, una vez hecho esto, y aclaro, este personaje no tiene pesos pintados del todo, tenemos una muy bonita deformación por acá, en donde no importa qué tanto yo esté deformando mi personaje, que ya ahí prácticamente le quebré la espalda, los botones se están moviendo y están manteniendo su posición con respecto al chaleco, no se están estirando como pasaría con un Wrap Deformer y tampoco se están saliendo de la geometría y están flotando como pasaría con un Skin Cluster. Entonces, esta es una muy buena metodología, además que es mucho más eficiente a nivel de performance que usar folículos o rivets tradicionales. Ahora, con respecto al cinturón, vamos a usar una técnica similar. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar el cinturón, la geometría, y voy a seleccionar las faces principales. Le doy Inverse, Bottle, y limpio la face, o por cualquier cosa. Ok. Esta geometría, yo le voy a dar Wrap a la geometría más cercana que haya disponible en el cuerpo. Podría ser el cuerpo mismo, o podría ser esta geometría como de ropa que tiene el personaje. Entonces, seleccionando primero el cinturón duplicado, luego la geometría, le voy a dar Deform Wrap. Es bueno, le di Control-Z, pero es importante asegurarse de que esté el Exclusive Bind encendido y el Render Influence Subjects. Para no olvidar nada, voy a salvar acá. Y lo que voy a hacer es seleccionar estos accesorios que tiene el cinturón, y los voy a usar de referencia para crear mis rivets. Entonces, los voy a poner en transparente, y voy a crear nuevamente varios rivets. Como ya había creado los botones acá, este siempre se crea sin número, y es un poco problemático, así que le voy a poner un número para que no me genere errores acá. Y repito el proceso que hice con los botones. Busco los, en este caso los vértices más cercanos a las geometrías accesorios del cinturón. Deform, ah bueno, y voy a agregar uno más acá en la espalda, porque vamos a hacer un pequeño rig. Perdón, Constraint Rivet. Teniendo eso, lo siguiente que uno asumiría sería pegar la geometría dentro de los rivets, como hicimos anteriormente, pero vamos a hacerlo un poco más complejo. Entonces, voy a seleccionar cada uno de estos. Voy a agregar un Joint. En este caso voy a usar este Comet, pero pueden hacerlo como tradicionalmente, o como el método que prefieran. Voy a poner cada uno de esos Joints dentro de su respectiva rivet. Lo ideal, por cierto, sería crear controles, ponerles nombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy importante. Y adentro de los controles poner los Joints. Y ahora, dentro de esos Joints, puedo meter con P, o podría bindear si quisiera, para que fuera un poco más ordenado, la geometría. Pero en este caso solo la voy a parentear. Lo que pasa es que no estoy viendo. De hecho, me equivoqué acá. Voy a encender un segundo los Joints, porque me está confundiendo un poco. Lo que pasa es que no estoy viendo. Me faltó uno, al parecer. Bueno, vamos a fingir que ese no estaba. Aquí me disculpo por ese que me hizo falta, pero lo voy a eliminar para que sea más rápido. Una vez hecho esto, lo único que me falta es seleccionar cada uno de estos Joints. Y el cinturón principal y darle skin by skin. Voy a salvar acá. Y ahora lo interesante de esto, si lo escondo un segundo, el principal, y muevo el personaje. Digamos, lo que es la geometría no se está deformando. Pero lo que es el cinturón, sí. Y no tiene mucho sentido. No se ve muy bien por el hecho de que se supone que es un cinturón tipo armadura que es sólido y no debería deformarse. Pero este, por otro lado, cuando yo lo muevo, me está, o sea, el personaje se está moviendo con él, el cinturón se está moviendo con el personaje, pero no se está deformando con él. O sea, solamente se mueve con él, lo cual es bastante apropiado para un cinturón de un material como el de este. Ya en el supuesto caso de que yo hiciera algún movimiento específico, como por ejemplo algo así, y yo necesitara que la geometría no se meta, yo tengo Joints de ajuste, que son estos de acá. Ese número cuatro, que yo puedo sacar un poquito y moverlo. Obviamente debería pintar pesos y todo eso, pero me sirven para el ajuste. Idealmente lo mejor sería no tener tantos Joints de ajuste, pero en este caso el personaje tiene muchos accesorios acá. Entonces tenía que hacer uno por cada accesorio, porque si no, no iba a funcionar bien este sistema. Pero bueno, se podría controlar de otra manera o simplemente hacer que los accesorios fueran parte del cinturón como tal, nada más pintar pesos bien y tal. Pero esto es lo que podríamos crear para hacer un cinturón que se mueva con el cuerpo, que no se deforme y que si necesitamos ajustarlo, tenga un rig de ajuste. Espero que este tutorial les haya sido de ayuda y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.